Hola cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos un día más a Detrás del Guión. Si queréis formar parte de este canal, os animo a suscribiros y activar la campanita para que seáis los primeros en ver nuestros próximos vídeos. En el día de hoy os hablaré de curiosidades sobre la película clásico Disney, Mary Poppins, que trata de la vida de dos niños rebeldes que pretenden llamar la atención de sus padres, haciendo la vida imposible a todas las niñeras. Se verá alterada con la llegada de Mary Poppins, una institutriz que baja de las nubes usando su paraguas como paracaídas. Sin más empecemos con estas curiosidades de la película Mary Poppins. En el momento en el que Walt Disney le ofreció el papel de Mary Poppins a Julie Andrews, la actriz estaba embarazada, por lo que no podía aceptar su oferta. Como Walt Disney quería que fuese Julie Andrews quien encarnara a Mary Poppins, decidió posponer la producción de la película por ella. Julie Andrews sufrió un accidente durante el rodaje. En un momento dado, durante el rodaje de Mary Poppins, en una de las secuencias en las que la niñera mágica volaba con su paraguas, Julie Andrews estaba empleando un arnés para ser ascendida y recrear la escena, cuando sintió que se deslizaba y caía al escenario del set. Afortunadamente no fue nada grave y todo quedó en un susto, menos mal. Resulta, para quien no lo sepa, que Disney tuvo que esperar 20 años a que Pamela Lindor Travers, que es quien escribió las historias de Mary Poppins, aprobara su oferta para adaptar Mary Poppins. Hay veces que resulta complicado convencer a los autores de las novelas para que se adapten sus obras a la gran pantalla, pero en el caso de Disney tuvo que sudar la gota gorda para conseguir su propósito, pues Walt Disney hizo su oferta de adaptar Mary Poppins en 1938, pero no fue aceptada hasta 20 años después. En el caso de su secuela, os preguntaréis el regreso de Mary Poppins, fue mucho más sencillo de realizar, pues tras la muerte de la escritora, Descanse en Paz, la herencia de Travers le otorgó a Disney los derechos para producir una secuela de Mary Poppins. Eso sí, con la condición de que la tratasen con cuidado. A pesar de que se reunieron multitud de veces para detallar los aspectos de Mary Poppins, la autora Pamela Lyndon Travers nunca llegó a probar la película. De hecho, se dice que Travers se echó a llorar cuando vio la película Mary Poppins por primera vez. Para quien no se haya fijado al ver la película, resulta que Dean Van Dyke interpretó dos papeles en Mary Poppins, pero no le salió barato. Además de su papel como Bert, el alegre desoyenador Dean Van Dyke, también interpretó el papel del dueño del banco del señor Downsend Senior. Su rol apareció en los créditos bajo el seudónimo de Naked Kate, que no es sino un anagrama de su propio nombre, Dick Van Dyke. Curiosamente, Bert, el personaje por el que realmente contrataron a Dick Van Dyke, para su interpretación en la película Mary Poppins, en realidad se trata de un personaje totalmente inventado para la película, el cual se plasma como una fusión de varias de las amistades de Mary Poppins en las novelas. Con esta curiosidad, os voy a dejar anodadados y anodadadas. Resulta que la palabra supercalifragilístico-espialidoso es una palabra real, según el diccionario inglés de Oxford. Supercalifragilistexpialidos, es decir, supercalifragilístico-espialidoso, es una palabra real cuyo significado es extraordinariamente bueno. Maravilloso. Así que ya sabéis, si os ponéis a cantar la canción, estáis indicando que os sentéis de lo más pletóricos. Los compositores de la película, los hermanos Richard Sherman y Robert Sherman, llegaron a tardar un total de dos años y medio en componer todas las canciones de Mary Poppins. Escribieron 34 canciones, muchas para secuencias que nunca se llegaron a usar, ya que no tenían un guión definitivo con el que trabajar. Mary Poppins era la saga de libros favorita de las hijas de Walt Disney. Ahora entendemos por qué quería y estaba tan empeñado en crear esta película. Mary Poppins fue el debut cinematográfico de Julie Andrews. La actriz venía del teatro y la televisión y estuvo a punto de no aceptar el papel porque supuestamente debía interpretar al personaje femenino de My Fair Lady. Finalmente, se escogió a Andrew Hepford para su papel, un rechazo que para Andrews acabaría suponiendo el inicio de una exitosa carrera. El caballo en el que montaba Julie Andrews, primero en el carrusel y más tarde en la carrera de caballos, sigue expuesto hoy en día en Orlando, Florida. La película funcionó muy bien en taquilla y obtuvo un beneficio neto de 28,5 millones de dólares. Un dineral. También se hizo con 5 premios Oscars, de un total de 13 nominaciones, que no son pocas. Una de las estatuillas doradas fue a parar a manos de Julie Andrews, ganadora del Oscar a la mejor actriz, cosa que no me extraña, y otras dos. Mejor banda sonora y mejor canción. Y hablando de canciones, resulta que la canción favorita de Walt Disney, la canción Feed the Bears, Alimenta a los pájaros, era la favorita de Walt Disney. Su favoritismo era tan importante que se solía pedir a los compositores, los hermanos Sherman, que la tocaran para él en su oficina. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por dedicar vuestro tiempo a ver nuestro contenido. Me alegra compartir estas curiosidades con vosotros. ¿Sabíais todas estas curiosidades? ¿Sabéis de otras? Déjadmelo en los comentarios. Si queréis formar parte de este canal, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo de Detrás del Guión. ¡Hasta pronto!